La serie animada Low Simpson, que este año cumplen 30 años al aire de manera ininterrumpida, se ha convertido en un programa que marcó la vida de varias generaciones, al punto que sus episodios tienen enorme significado en la sociedad. En los últimos días, los usuarios de las redes sociales, realizaron un curioso reto viral basado en uno de sus capítulos, y cuyo protagonista es, Milhouse, uno de los personajes de la serie y quien, es el mejor amigo de Bart. Se trata del Milhouse Challenge, el cual tiene que ver con el episodio 3 de la temporada 10 cuando Bart se vuelve amigo de Nelson, y cuya amistad su madre, March, quería prohibir, al creer que ese chico era una mala influencia para su hijo, por lo que le preguntó a Homero dónde estaba él, así que su padre llama a Milhouse pero en vez de usar el teléfono. Le grita desde la ventana, sabes dónde está Bart, es lo que le pregunta a Homero, a lo que el niño responde que, creo que está con Nelson, todo en medio de los gritos, algo que replicaron en redes al hacer el mismo diálogo hacia alguna parte y esperar a que, otro responda desde lejos. En ciudades de México, Argentina y distintos lugares de América Latina hicieron el reto, con el que los usuarios se han Divertido y recordado una vez más a la serie animada. Divertido 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 class igual a Twitter, tweet, data, conversación igual a non, datalang igual a es mayor que menor que pelang igual a un, dir igual a ltr, mayor que menor que a hrf igual a https 2 puntos barra barra twitter punto com barra valenambroseli signo de cierre de interrogación ref barra baja src igual tvsrc cento circunflejo tfwe mayor que arroba valenambroseli menor que a mayor que menor que a hrf igual a https 2 puntos barra barra te punto ceo barra uno a cuatro b nueve siux cuatro mayor que pic punto twitter punto com barra uno a cuatro b nueve siux cuatro menor que a mayor que menor que e mayor que menor que block what class igual a twitter, tweet, data, conversación igual a non, datalang igual a es mayor que menor que pelang igual a un, dir igual a ltr, mayor que menor que a hrf igual a https 2 puntos barra barra te punto ceo barra oj 5 algo y tu mayor que pic punto twitter punto com barra oj 5 algo y tu menor que a mayor que menor que e mayor que chau 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 chau